La pandemia en duelo de campeones de tríos representando al Grupo Internacional Revolución vencen a los campeones de la Unión Universal de Lucha Libre. Sí, así es, mira, yo creo que hoy la que sale ganando es la de todos los televidentes, Estrellas del Río y toda la gente que viene para un boleto en nuestra casa. Así es que, mira, queríamos dar esos retos, nos reconocieron y reconocemos los grandes luchadores que son donde les ganamos en el centro de Codrilátele, Papá. Se enojaron y acuérdense que el que se enoja pierde, así es que aquí estamos, la nueva dinastía de la lucha libre para los alvarados. Así es, simplemente hicimos nuestro trabajo, hicimos lo que sabíamos hacer y ganamos como unos profesionales. Ya le digo mi hermano, ellas son la vieja dinastía, pues ahora se enfrentaron, se encontraron a la nueva dinastía de la lucha libre, Papá. Y si es simplemente la pandemia hecha hermandad y hecha lucha libre, así es que repárense alvarados porque hoy nos convertimos en su pandemonio. Así es, así es, espérate, ellos son campeones, no mencionaron que quieren campeonato, no mencionaron que son campeones, pues nosotros también somos campeones, así es que hay de dónde sacar mucho cuero. Así es que prepárense alvarado, porque esto no acaba hasta que se acaba. Así es, no queda más decir que gracias, gracias a toda la gente, gracias a todo el público, gracias a toda la banda de Estrellas del Ring, gracias a toda la pandemia que nos apoya, y ya se la saben, que en Estrellas del Ring, ustedes y nosotros somos, somos la pasión.